Bueno, estamos con más invitados aquí en la tarde de Así Somos. Nos encontramos con el pastor de la iglesia adventista, Brian Ríos, y con el licenciado en enfermería, René Zand, especialista en tabaquismo. Muy buenas tardes para ustedes, un placer que estén acá. Para contarnos sobre este proyecto, pastor, que se dice Viva Mejor aquí en Tacuarembó, ¿O qué comienza? ¿Cuándo? Exactamente. El proyecto empieza este próximo domingo en la Laguna de las Lavanderas a las 16 y 30 de la tarde. Entonces, lo que va a pasar toda esta semana hasta el sábado que viene son operativos médicos con controles totalmente gratuitos para la comunidad. También vamos a tener donación de sangre, proyectos por la noche que tenemos acá en esta oportunidad. René Zand que nos va a conducir en el plan 5 días cómo dejar de fumar. Antes que nada, digo, nos llama mucho la atención en sí el proyecto, ¿no? Bueno, muy enfocado en toda la población, en fumadores, en no fumadores, pero no exclusivamente tan enfocado en la persona que fuma, sino también, digo, para concientizar un poco acerca de la salud. Y, bueno, ¿por qué nace este proyecto? Y queremos saber también si se vienen realizando en otros países, ¿por qué en Tacuarembó? Exactamente. Es un proyecto que lo que apunta es beneficiar la comunidad. Ok. Entonces, estamos acá desde febrero y estuvimos viendo, y a mí me encanta acá en Uruguay, de manera especial en Tacuarembó, porque yo vivía ya en Brasil hasta el año pasado. Mis padres acá son uruguayos y tuve la oportunidad de venir. Y me encanté con muchas cosas lindas que se vienen desarrollando acá. Y vimos que podemos apoyar con ese plan del proyecto Viva Mejor Tacuarembó. Entonces, frente a lo que ya se hace acá por la intendencia, por las instituciones que hacen acá, lo que queremos hacer es seguir aportando para que la población siga viviendo mejor, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ahora sí le vamos a dar la bienvenida al licenciado René Zandt, que lleva más de 40 años dentro del mundo de los fumadores. Sabemos que hay muchas personas que somos fumadores, yo me incluyo también, y bueno, a veces es difícil dejar, a veces pensamos que son pocos los cigarrillos, pero el tema es que fumamos, y es lindo, ¿no? Es saludable no fumar, por el bien también de la familia, ¿no? Exactamente. Contestando un poquito a tu otra pregunta, ¿en qué otros países? Bueno, yo viví en cinco países y trabajé en 14, ¿no? Ahora hace cuatro años, por ejemplo, que volví a vivir dos años en Japón. Mirá. Así que, y uno de los países que viví es el Uruguay, así que yo vuelvo a Uruguay casi como mi casa, además me dio una hija el Uruguay, así que tengo algunas cosas lindas, ¿no? En cuanto al fumar, ustedes saben que técnica y científicamente un cigarrillo es demasiado, uno, ya es demasiado, ¿no? Todo lo demás va sobre lo demás. Y algo que dijiste que es bien importante, dejar de fumar no es fácil. No. No es fácil comenzar, ¿te acordás cuando comenzaste cómo tuviste que insistir y insistir porque el cuerpo te rechazaba? Pero había una tremenda presión, presión social, ¿no es cierto? Y después, como eso es una dependencia química, ahora la inversa es bien complicada. Todo fumador quiere dejar de fumar. Entre los dos y cinco años que comenzó ya todos quieren. Ahora el asunto es poder, ¿no? Al que realmente quiere y siente que necesita ayuda, a esas personas les decimos lo que nosotros les ofrecemos es el apoyo, la ayuda, la mecánica, la técnica que ustedes necesitan para liberarse del problema, ¿no? Es una terapia de grupo porque siempre esto se trabaja en grupo. Ustedes saben que siempre uno trabaja con dependencia química, el grupo de apoyo, porque como hay que cortar con una adicción, la adicción, para poder superarse, hay que pasar por una situación que se llama síndrome de abstinencia. O sea, desde el momento que cortaste con la droga, hasta que el cuerpo vuelve a la normalidad, hay un periodo que es un periodo fisiológico, ¿no? Ahora, es el periodo duro y en ese periodo es donde tenemos todo el apoyo y las técnicas también porque en mi caso yo día por día les voy diciendo, bueno, mañana te va a pasar esto. Además, cada día reciben, cuando salen, el rutero del día. Desde que salís de la terapia hasta que volvés mañana a tener todo tu día organizado. Y mañana para el otro día, ¿no? Y después entonces en la terapia está el grupo. Y nosotros usamos una ilustración muy simple. Un rengo solo se cae. Veinte rengos abrazados, no hay quien los voltee. Entonces, el grupo tiene esa fuerza, ese apoyo. Y como dijiste, realmente el dejar de fumar es una necesidad, ¿no? Y yo soy muy considerado con los fumadores. Porque comenzaron a fumar cuando no tenían experiencia y cuando la propaganda los engañó y los enganchó. Y no sirve retarle a un fumador. Porque él ahora está con un problema en la dependencia. Lo que necesitamos es darle apoyo, darle orientación, darle las herramientas. Yo siempre digo, no los reten al fumador. Ya los retaron demasiado, ¿no? Ahora vamos a ayudarlos. Y este plan, que es un plan que hacemos en todo el mundo, que ya está más que probado, ¿no es cierto? Entonces, es un plan de terapia grupal, ¿no? Donde se trabaja cinco días. Es de una hora y media la terapia. Siempre se comienza con un video sobre tabaquismo. Porque otra de las cosas que nosotros le damos es una buena cantidad de información científica. Porque ese es el respaldo que él necesita cuando se libere de la dependencia para vivir sin fumar. Incluso el plan tiene dos etapas definidas. En mi caso, que manejo eso, ¿no? Los primeros tres días es dejar de fumar. Los últimos dos días es vivir sin fumar. Primero dejas y ahora tenés que dar una proyección para su vida, ¿no es cierto? Para vivir el diario, ¿no? Para vivir el diario, ¿no? Y por supuesto, siempre que tenés una dependencia química, la posibilidad de reincidencia está abierta. Sí, totalmente. Y tenés que darle las herramientas. Es lo que queremos hacer. Muy interesante. La verdad que, bueno, usted es un hombre con más que experiencia en esta área. Y, bueno, la gente tiene que aprovechar del otro lado. Pero, bueno, ahora que estoy con el afiche de Viva Mejor Tacuarembó, esto se va a estar realizando a partir del 17 al 23 de noviembre. Viva Mejor es un proyecto que se desarrolla en todos los países de América del Sur con fin de aportar a la calidad de vida de cada comunidad para vivir mejor y fortalecer el trabajo que ya se realiza. En Tacuarembó estas actividades serán desarrolladas por profesionales de Brasil, Argentina, Uruguay y actores de nuestra ciudad. La comunidad y los miembros de la Iglesia Adventista del séptimo día participarán activamente en cada una de estas propuestas, transformándose en agentes de cambio. Y por lo que vemos, Pastor, también aquí tenemos diferentes números, por ejemplo, medio ambiente, más solidaridad, calidad de vida, cocina saludable, operativo médico, Viva Mejor, donación de sangre, sin drogas, sin violencia. Y bueno, como lo charlábamos con el señor, plan cinco días para dejar de fumar. Estos títulos son para cada día, ¿no? Que van a tener ustedes diferentes actividades para compartir con la gente. Por ejemplo, te comento que el operativo médico radica en una serie de controles que van a apuntar a tres enfermedades muy fuertes a la población, que es el diabetes, la obesidad, que se denomina hoy una epidemia, una epidemia mundial, y también los problemas de corazón. Entonces, los controles se van a hacer. La gente que va, van a ser en los seis centros de barrios, en las policlínicas, y también en Bonilla, Salsa de Tranquera y Salsa de Batoví. Sí, ¿no? Nos de salud nos va a acompañar en esa jornada también a la zona rural, justamente para poder aportar a la comunidad. Eso tiene su calendario. Entonces, si usted desea participar, hacerse los controles al final, a una entrevista con un médico, todo eso hay que resaltar. Es sin costo, abierto a toda la comunidad. ¿Eso, por ejemplo, dónde se va a realizar, me dijiste? Eso, el operativo médico, se va a realizar en las seis policlínicas de centros de barrio que tenemos acá en Tacuario. En todos los centros de barrio. En todos los centros de barrio. Ahí está, totalmente gratuito. Exactamente. Entonces, usted lo que tiene que hacer es saber exactamente qué día toca a tu centro de barrio para que usted pueda hacer... Para ir a mi centro de barrio del lugar donde vivo. Perfecto. Ahí está. También veo que va a estar presente la Cruz Roja en la parte de donación de sangre. Muy bien. Ahí con la parte de la promoción nos va a aportar. La verdad, la Cruz Roja lo que hace es algo muy lindo, ¿no? Sí, precioso. Y recién hizo uno... Entonces, junto con el banco de sangre, lo que queremos hacer es seguir reforzando esa idea de que podemos donar vida, podemos donar sangre, ¿no? Entonces, eso será el día 23, el sábado 23, de 8 a 12 de la mañana en la Iglesia Adventista aquí por 25 de mayo. Ahí está. Bueno, muy bien. También veo cocina saludable, donde la gente va a poder degustar de los alimentos, ¿no? Que sean saludables. ¿En qué va a consistir eso? Sabe, eso consiste en una cosa muy linda. Hay mucha gente que me dice, yo quiero comer sano. Sí. Pero sabe que a veces no me gusta. Sí, sí. O es muy caro. O es difícil hacer. Entonces, yo te voy a contar acá un secretito para usted que está acompañando. Bueno. Toda esa comida sana, usted va a disfrutar el domingo 17 ahora, de 5 de la... De 4 y media en diante, en adelante. La comida que se va a presentar, esa comida sana, ¿quién hizo esa comida? Son gente que ya hizo el curso de cocina saludable. Acá, en Tacuarembó, en Boniche, en Saus de Tranquil, en Saus de Batovi, hicieron el curso. Ya disfrutan de esa alimentación sana con su familia y ahora en esa oportunidad van a presentar los platos, jugos, alimentos ahora que tenemos el verano, jugos, todo eso. Entonces, usted que desea... En la tinta plantamos lechuga, tomates, todo. Ahí llevamos todo para cocinar y tratar de cumplir con esas recetas que son saludables. Por supuesto. Entonces, lo que se apunta ahí es que sea una cosa fácil de hacer y muy rica, que apunta a la salud. Bueno, muy bien. Y cerramos entonces también con Plan 5 días para dejar de fumar, que estuvimos hablando con el licenciado. Es un taller, como él bien lo explicó, pero lo vamos a repasar para que ustedes terminen de cerrar la idea. Taller realizado en varios países que han ayudado a miles, miles de personas a dejar el hábito de fumar. Es un privilegio para quienes quieran dejar de fumar poder realizar este taller. Dicho taller estará a cargo entonces del licenciado en enfermería René Sant. La fecha de comienzo es el lunes 18 al viernes 22 de noviembre. El horario es de 20 a 22 horas. El lugar complejo Barrio San Morín. Y quiero que me cuentes cómo tiene que hacer la gente interesada para inscribirse. Bueno, usted puede procurar las policlínicas del centro de barrio. Estarán ahí a ver las inscripciones. Vía Facebook, Viva Mejor Tacuar en Boste. Entra ahí, van a ver todos esos volantes, todo el folleto, todo lo que es el promocional. Está ahí justamente. Y usted también puede llamar, si usted quiere, al 093-937622. Pero si usted se olvide de todo, no hay problema. Usted vaya a Laguna el domingo. Y ahí se inscribe, va a conocer. Porque son muchas cosas. Sí, por supuesto. Y está bueno que, así como yo tengo el afiche, a lo mejor la gente también puede tenerlo. Y puede tener este afiche como para que le sirva de guía y decir, bueno, a este voy, a este no voy. Pero bueno, los felicito por esta iniciativa porque realmente lo hacen por el bien de la comunidad, de la gente. Y sin duda la gente de Tacuar en Boste siempre se rima a estas actividades y va a estar buenísimo. Todo sea para vivir mejor, ¿no? Y está bueno aprovechar esta iniciativa aquí a realizarse en nuestro departamento. Sí. Para dejar de fumar, comienza a las 8. Vengan a las 7 y media porque tenemos que hacer una ficha de inscripción. Y si no te inscribiste en ningún lugar, vení que te vamos a inscribir lo mismo. Hasta el tope, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo siempre digo, no me den más de 200 por manejar un grupo de 200. Ya me tocó más también, ¿no? Sí. Pero yo incluso hago una ficha porque en esa ficha ellos me están dando datos para que yo sepa dónde poner los énfasis porque ahí están las características y uno tiene que adaptarse a las personas. Totalmente. Al grupo que tiene. Así que si al fin y al cabo no se inscribió, vengan, 7 y media los vamos a inscribir y seguramente van a poder hacer el plan. Y te comento, en este esquema de trabajo yo vengo trabajando hace bastante tiempo y los últimos, así que yo ya estoy jubilado. Sí, sí. Te imaginas que a esta altura, ¿no? Pero, por ejemplo, hicimos uno en la zona amazónica del Ecuador. ¿Verdad? Realmente sorprendente, la ciudad se llama Puyo. Y también coordiné uno en las Islas Galápagos. Algunos a veces nos castigan, nos mandan a trabajar a esos lugares, ¿no? Y también un éxito tremendo. Así, encarando el ser humano como un ente integral. La salud no es solamente que no te duela, ¿no? Y la salud no es un azar, es consecuencia de nuestro estilo de vida. Exacto. Y entonces, lo que estamos encarando son cosas del estilo de vida. Y les voy a decir más. Otra de las cosas que también está en el plan, que aquí no aparece, es que en los liceos, hay varios liceos donde yo voy a dar charlas a los estudiantes sobre tabaquismo. Ese tal vez sea el trabajo que a mí más me guste. ¿Por qué? Porque estoy previniendo. Recuperar un fumador no es tan sencillo. Evitar que comiencen. Y yo disfruto mucho ese trabajo, ¿no? Pero está bueno también, porque en estos tiempos, ¿no? Que uno, que el trabajo, que las cosas y que andas siempre así, que el estrés y que la ansiedad, y lo primero que haces es prenderte a veces un cigarro. Pero bueno, estamos a tiempo de dejar de fumar. Hay que aprovechar esta iniciativa entonces. Este señor que ha trabajado en tabaquismo por más de 40 años en 14 países, realizando planes de 5 días para dejar de fumar y dando conferencias y seminarios de prevención en colegios y centros comunitarios. Así que un placer tenerlo y que la gente, obviamente, que quiera adquirir este programa, ¿a qué celular o a dónde se puede dirigir, Pastor? Mire, ellos pueden ir a Laguna de las Lavanderas. Directamente. Directamente. El domingo 17. Yo quiero resaltar un punto muy importante. Muy bien. Ese proyecto Viva Mejor, como ahí usted ya muy bien lo dijo, es realizado en muchos países. Pero la proporción que eso toma, o sea, el aporte para la comunidad depende de sus líderes locales. Entonces, yo quiero aquí de manera especial agradecer a la Intendencia y felicitar a la Intendencia Departamental de Tacuanembol por abrazar ese proyecto. Evaluaron, por supuesto, dijeron, bueno, sirve a la comunidad y a los medios de comunicación también, como ustedes acá, tan amables, nos reciben. Así que usted que ahí está, en el otro lado, aproveche esta gran oportunidad. Es su gran oportunidad para que disfrute y viva mejor. Bueno, un placer tenerlos. Gracias.